Gloria y honra a nuestro Dios por la dicha, la bondad que nos da de poder estar una vez más en su casa Amén hermanos, es una bendición el poder venir a la casa de Dios hermano Ciertamente que Dios tiene una bendición para usted, una bendición para mí hoy en esta hermosa tarde, amén Así que por lo cual yo le invito a que dice su palabra que abramos las puertas de nuestro corazón Para que sea Dios quien venga y haga morada con nosotros, amén Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de los Salmos en el capítulo 30 Lo tenemos hermano, Salmo el capítulo 30, decía el salmista estas palabras Dice en el nombre de Jesucristo Te glorificaré oh Jehová porque me has exaltado Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste Oh Jehová Dios mío Oh Jehová hiciste subir mi alma del Seol Me diste vida para que no descendiese a la sepultura Cantar a Jehová, cantar a vosotros sus santos Y celebrar la memoria de su santidad Porque en un momento será su vida, su ira Pero su favor dura toda la vida Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría En mi prosperidad dije yo No seré jamás conmovido Porque tú Jehová con tu favor me afirmaste Como monte fuerte Escondiste tu rostro, fui turbado A ti oh Jehová aclamaré Y al Señor suplicaré ¿Qué provecho hay en mi muerte Cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye oh Jehová y ten misericordia de mí Jehová sé tú mi ayudador Has cambiado mi lamenta en baile ¿A cuánto de nosotros el Señor nos ha rescatado hermano? ¿Cuánto el Señor no ha suplido una necesidad Un dolor, una enfermedad? Por tanto a ti cantaré gloria mía Y no estaré callado Jehová Dios mío te alabaré Para siempre Aleluya Oremos Señor Jesús Hoy en esta hermosa tarde Señor Tú has venido Señor A rescatarnos Señor A librarnos del sepulcro de la muerte Señor Con tu misericordia mi Dios Nos has llenado cada día De tus favores De tu benevolencia Señor Dice tu palabra Que tú nos visitas cada mañana Cuando nosotros abrimos nuestros ojos Señor Ahí está tu amor Señor Visitándonos en esta tierra Señor Jesucristo Tú nos has librado Señor De tantas cosas Señor De accidentes Padre De enfermedades Señor De situaciones adversas Que a veces Padre No nos damos cuenta Y de la que nos damos cuenta Señor Por ello te damos las gracias Padre Te damos la honra, la gloria Señor Porque tú has sido nuestro ayudador Tú has sido nuestro escudo Señor En ti hemos depositado toda nuestra fe Todo el tiempo Señor Por eso es que hoy a ti Señor Sale de nuestro interior Un agradecimiento hacia ti Padre Sale un cántico Señor Nuevo Señor Un fruto de labios Que confiesan tu nombre Señor Jesús Porque el motivo Señor De este lugar Al venir aquí Señor Es para glorificarte Hoy Señor Nosotros Señor Despojamos Señor Todo nuestro ser Toda nuestra alma mi Dios Para que vengas y hagas morada tuya Tú no desprecias un corazón Quebrantado Señor Al corazón constricto y humildado Tú no lo desprecias Padre Por eso es que hoy ponemos este servicio En tus manos Señor Bendice al niño, al joven Al adulto, al anciano Señor Todo aquel Padre Que entra por esas puertas Señor Toca su mente Padre Toca su corazón Que se puedan ir diferentes Hoy en este día mi Dios Porque venimos Señor A buscar tu presencia Señor En mi aquí Señor He aquí cada uno de mis hermanos En tus manos ponemos este servicio Señor Y todos decimos Amén Gloria a nuestro Dios Aleluya ¡Gracias! 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 Dios te enseña a danzar, a celebrar de corazón y con danza Daremos gracias, tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre Dios Y con gritos le damos la gloria, que se debemos formar Un libre corazón, un libre de corazón, cañar es imposible Es el desbordar, un libre corazón, un libre de corazón Cañar es imposible, seremos generación que danza Que danza por tu gran amor, oh Dios, tu gran amor, oh Dios Seremos la generación que grita, que grita por tu gran gloria, oh Dios Tu gran gloria, oh Dios Tu amor me enseña a danzar, a celebrar de corazón y con danza Daremos gracias, tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre Dios Y con gritos le damos la gloria, que se debemos formar De un libre corazón, un libre de corazón, cañar es imposible Es el desbordar, un libre corazón, y hoy te debemos Dios Seremos la generación que danza Que danza por tu gran amor Tu gran amor Dios Seremos la generación que grita Que grita por tu grande gloria Dios Tu grande gloria Dios Seremos la generación que danza Que danza por tu gran amor Dios Tu gran amor Dios Seremos la generación que grita Que grita por tu grande gloria Dios Tu grande gloria Dios Seremos la generación que grita Que grita por tu gran amor Dios Tu gran amor Dios Seremos la generación que grita Que grita por tu gran gloria Dios Tu grande gloria Dios Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Seremos la generación que danza Que danza por tu gran amor Dios Que danza por tu gran amor Dios Tu gran amor Dios Aleluya, 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 aleluya Porque seremos la generación que grita Que grita por tu gran gloria Dios Tu gran gloria Dios Bendito Dios Bendito Dios, aleluya Una generación que no va a callar A ver hermano Leíanos ahorita ahí en el Salmo 30 Cantaré siempre Todos los santos dice Cantemos a una misma voz Al Creador Aquel que nos formó Amén hermano Porque para eso fuimos criados Usted y yo hermano Para la alabanza de la gloria del Señor Muchas veces tal vez hemos pasado Por situaciones adversas Y tal vez hemos sentido verdad Que Dios no está de nuestro lado Pero déjeme decirle Que en esas situaciones adversas Cuando el doctor dice Que no hay un remedio Cuando los científicos No alcanzan a comprender las cosas Déjeme decirle que ahí El poder de Dios Se manifiesta en nuestras vidas Lo hemos podido ver Lo hemos podido experimentar Cuantos hemos podido sentir Esa mano de poder en nuestra vida Hermano Que cuando han venido aquellas dificultades en nuestra vida No sabemos ni cómo, ni cuándo, ni a qué hora Pero hemos salido de aquella situación Decía el salmista Vean en el capítulo 30 Decía Con mi voz Con mi voz clamé al Señor Y Él me respondió Estuvo atento a la voz de mi súplica Por eso es que hoy le alabamos Cuando lloras Por las veces Que intentaste Y tratas de olvidar Las lágrimas Que lloraste Solo tienes Pena y tristeza El futuro y cierto esperas Puedes tener Paz en la tormenta Muchas veces Muchas veces Yo me siento igual que tú Mi corazón Contela Algo real El Señor Viene en mí Y me ayuda A seguir Mi paz En medio De la tormenta Puedes tener Paz en la tormenta Fe y esperanza Cuanto Pueda seguir Y aun con tu mundo Hecho Pedazos El Señor Que hará Tus pasos Mi paz En medio De la tormenta Cuando lloras Por las veces Que intentaste Tratas de olvidar Tratas de olvidar Las lágrimas Que lloraste Solo tristeza Y el futuro Incierto Es verdad Paz En medio De la tormenta Puedes tener Paz En la tormenta Fe y esperanza Cuando Puedas seguir Cuando Paz El Señor Que hará Tus pasos En medio De la tormenta Puedes tener Paz En la tormenta Fe y esperanza Cuando Puedes tener Paz Paz En la tormenta Fe y esperanza El Señor Que hará Tus pasos Paz En medio De la tormenta Muchas veces Yo me siento Igual Que tú Mi corazón Anela Algo Real El Señor De la tormenta Y me ayuda A seguir En paz En medio De la tormenta Puedes tener Paz En la tormenta Paz De la tormenta De la tormenta Paz Puedes tener Paz En la tormenta Paz En la tormenta Fe y esperanza Fe y esperanza En la tormenta En la tormenta En la tormenta En la tormenta Yo estaré Yo estaré contigo Todos los días Hasta el fin Del mundo Nunca Te dejaré Nunca Te desampararé Porque siempre Te sostendré Con la diestra De mi poder Dios No rechaza Oración Oración Es alimento Nunca Vi un justo Sin respuesta O quedar En sufrimiento Basta Solamente Esperar Esperar Lo que Dios Irá Hacer Cuando Él Levanta Sus manos Es hora De vencer Oh Alaba Simplemente Alaba Se está llorando Alaba En la prueba Alaba Se está sufriendo Alaba No importa Nada Tu alabanza Tu alabanza Lo escuchará Dios va al frente Abriendo caminos Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles Contigo a luchar Él abre puertas Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Se está llorando alaba En la prueba alaba Se está sufriendo alaba No importa nada Compría, camina contigo de noche de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios 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 Tú eres fiel Nunca, nunca cambias Nunca cambias Tus promesas cumplirán Aún en la sequedad Aún en la sequedad Donde todo muere Lluvia, lluvia, lluvia tu proveerás Aún en la sequedad Aún en la sequedad Aún en la sequedad Aun en la sequedad My corazón Tú alaba Tú alaba Tú eres fiel Nunca Tus promesas cumplirás Aún en la sequedad Donde todo muere O lluvia tú proverás Aún en el valle Aún en la tormenta Mi corazón tú al darás Una vez más eres fiel Eres fiel Nunca cambias tus promesas Tus promesas cumplirás Aún en la sequedad Donde todo muere Lluvia tú proverás Aún en el valle Aún en la tormenta Mi corazón tú al darás 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 Aleluvia Bendito es el nombre del Señor Treinta segundos más Treinta segundos más Ahí donde estás Ahí donde estás Sigue alabando Sigue adorando Mi corazón tú al darás Mi corazón tú al darás Gracias Señor Gracias Señor Te alabamos Te alabamos Padre Te alabamos Te alabamos Venía a compartir otra Otra texto El día de hoy hermanos Sabemos que es El tiempo de los diezmos Y las ofrendas Pero cuando estaba yo Acá enfrente El Señor cambió Ese texto Y digo que no se equivoca Porque conforme ha pasado El servicio Y los cantos He podido ver He podido entender Dice de esta manera En Juan Cuarenta once Perdón Once cuarenta Dice No te dije Que si crees Verás la gloria De Dios Aleluya No te he dicho Iglesia Que si crees Verás la gloria De Dios Aleluya Eso es solamente Un recordatorio Porque dice No te dije Ya lo había dicho Antes Ya lo he dicho Antes Y nos está Recordando No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Yo no sé Cuál sea tu situación Yo no sé Por lo que tú Estás pasando Yo no sé Si acabas de pasar Por un momento De tormenta Un momento Angustiante Yo no sé Si apenas Estás entrando En el tiempo Del proceso Pero el Señor Está a tu lado La mano de Dios Está sobre ti Si tú crees Te enferma No te enferma No te enferma Que Dios Va a sacarte Adelante No sé Si es en tus Finanzas Es en tu matrimonio En tu familia En el trabajo Es una situación Médica Una condición No sé Pero el Señor Te va a sacar Si tú crees Así como dice La palabra Si crees Verás La gloria De Dios Y quizá Ya la hemos visto Ya hemos visto Su mover Pero el Señor No se cansa De hacer misericordias Y milagros En nuestras vidas Él quiere Que nosotros Lo tomemos En cuenta En las situaciones Más simples Y en las más Complejas Amén Porque para Él No hay distancia Para Él No hay medidas Para Él No hay nada Imposible Para el Señor Aleluya Hermanos Y yo no sé Si tú has entendido Esto Y tú tienes Un corazón Agradecido Con el Señor Y en este momento Tú puedes sacar Tu ofrenda Puedes sacar Tu diezmo Si el Señor Te sacó De la situación O como dije Anteriormente Si estás Apenas Empezando A atravesar Por alguna Situación Pero la palabra Me dice A mí Te en paz Esta palabra Me reconforta A mí Te en paz Porque yo voy A estar ahí Yo te sacaré Y nosotros Como hijos Entendidos Venimos con un corazón Agradecido Y agradeciendo Lo que aún No hemos visto Eso es lo que es La fe ¿Verdad? Dice ahí en Hebreos Dice Después la fe La certeza De lo que no se ve La comida Perdón No me lo sé Perdón Después la fe Permítanme En el nombre De Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Dice La fe Demuestra La realidad De lo que esperamos Es la evidencia Es la evidencia De las cosas Que no podemos ver Aleluya Y aunque no las Podamos ver aún Cuando sabemos Quién está en medio Del proceso Y ese es Jesucristo Ese es el Dios Al que le servimos El Dios Que se nos ha revelado Nosotros tenemos Un corazón Agradecido De antemano Le estamos dando Gracias Gracias por el milagro Le estamos dando Gracias por la contestación Le estamos dando Gracias por la solución Hermanos Vamos a orar Antes de Entrar aquí De depositar Nuestras Señor Porque tú has sido Bueno Porque hasta aquí Señor Tú nos has traído Señor Nos has permitido Llegar Señor Padre amado No sé Señor Cuántas veces Has levantado Señor A cada uno De mis hermanos Cuántas veces Señor Tu mano Poderosa Señor Has sido Extendida Sobre ellas Señor Esos Sobre ellos Señor Esos Ellos han visto Tu gloria Señor Y una vez más Venimos Señor Con un corazón Señor Agradecido Señor Y también con un corazón Con trito Señor A pedirte Padre amado Que tú tomes Señor El control De cualquier situación Señor Por la que estén Pasando Padre amado Venimos Señor Ya Señor Agradecido Señor Venimos ya Confiados Padre Que veremos Tu gloria Señor Venimos con fe Padre En el nombre De Jesús Creyendo Señor Que tú lo harás Que tú lo harás Una vez más Gracias Padre Gracias Papito lindo Gracias Mi Señor Amado A ti sea Toda la honra Y toda la gloria Señor Aleluya Gloria a tu nombre Señor Pueden pasar Hermanos A concitar Su ofrenda Y sus diezmos Damos gracias Sangrito Con alabanza Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga I'm not shaking I'm not shaking I'm not shaking I'm not shaking And everything What it means In my life As we lift you high Don't let you feel The wind In my life As we lift you up Sing it out Sing it out Freedom ¡Gracias por ver el video! 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 Y verdad comprobando lo que es agradable a quien al Señor amén pueden tomar su asiento Miramos que dice en otro tiempo serás que tinieblas más ahora sois que luz pero dice Sois luz en que en el Señor así es que fuera del Señor somos tinieblas más en el Señor Somos luz y me ponía a pensar físicamente una luz verdad físicamente una lámpara Vamos a decir que tuviéramos una lámpara aquí físicamente una lámpara si está Desconectada de la energía solamente es una lámpara pero si se conecta esa energía Produce la luz así es que cuando tú te conectas al Señor tú eres un hecho Tú eres alguien que acciona tú ya no eres una simple lámpara eres una luz y tienes Que resplandecer lo que el Señor ha puesto en nosotros entonces dice así dice porque Ahora eres luz entonces que es ser luz es el apartado de que de las tinieblas es ser Diferente al mundo yo creo que esa es la clave para nosotros ser luz no podemos estar oscuros Bueno hay unos que estamos medio morenitos es poquito diferente pero este tenemos que Brillar tenemos que ser luz tenemos que ser diferente a las tinieblas y parece que ahora Yo me ponía a pensar mucho como por ejemplo en las iglesias he escuchado varios predicadores En iglesias grandotas y no necesariamente porque estén grandes pero he escuchado de muchos Predicadores que salen en programas de televisión y que salen en estos lugares y tienen miedo a hablar La verdad de Dios porque tienen miedo de que personas se vayan tienen miedo de que personas se ofendan Cuando nosotros somos luz tenemos que hablar la verdad de Dios tiene que haber una diferencia Entre las tinieblas y la luz porque si lo hay verdad por eso es que por ejemplo si miramos esa luz Está resplandeciendo allí y si mira esta pared está poquito oscura porque la luz no está resplandeciendo En ese lugar cuando la luz está resplandeciendo la oscuridad se va y tú y yo tenemos que ser diferentes No podemos caminar como el mundo camina no podemos ser como el mundo es no podemos hablar como el mundo Habla tenemos que ser diferentes tenemos que ser apartados por eso es que la palabra de Dios nos dice Que nos neguemos a nosotros mismos porque el Señor sabe que dentro de nosotros hay deseos de la carne Porque Él sabe que dentro de nosotros hay mi deseo y dice niégate a sí mismo y toma mi cruz Niégate a lo que tú quieres, niégate a lo que tú deseas ¿Por qué? porque aún la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu está dispuesto Dice pero la carne es que débil, la carne es débil ¿Verdad? entonces ¿Cómo es que podemos ser luz nosotros? Tenemos que acercarnos a la fuente de energía que es el Dios Todopoderoso Tenemos que ser como Él, tenemos que actuar como Él actuaría Tenemos que caminar como Él caminaría No podemos ser como el mundo, no podemos tomar las costumbres de este mundo ¿Verdad? hay un versículo que me gusta mucho que dice no os adaptéis a este mundo Más ser transformados, ser diferentes ¿Amén? Entonces podemos seguir leyendo ¿Verdad? ¿Y cuál es la función que debemos de llevar nosotros como luz? ¿Verdad? porque aún esto nos enseña ahí en el, leímos el 8 Y el 9 dice porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad ¿Verdad? 10 Comprobando lo que es agradable al Señor Y no participéis en las obras ¿Qué? Infructuosas de las tinieblas O sea obras que no traen frutos, obras que no son buenas, obras que no traen nada bueno ¿Verdad? es lo que nos está diciendo de las tinieblas Sino más bien ¿Qué? Reprenderlas Wow esto, esto para mí es lo que como que lo leí y me quedé Ah caray que bonito Porque digo cuando tú eres luz El Señor te ha llamado a no ser parte de esas obras de tinieblas Eso no hacer lo que el mundo hace Eso ya quedó claro Pero dice más bien reprenderlas Entonces obviamente vamos a lo que viene siendo físico, lo que podemos ver ¿Verdad? Cuando la luz brilla la oscuridad se va ¿Verdad? Estamos claros Ahorita no está oscuro porque hay luces y se puede ver Se puede ver los granitos y todo lo malo Pero hay luz y la oscuridad no está presente Entonces cuando tú eres luz en este mundo Eso significa que tú tienes que tener el valor De reprender lo que no es bueno Y yo me ponía a pensar en estas mega iglesias O no necesariamente las iglesias grandes Sino los pastores que están corriendo a estas iglesias Muchas de las veces es porque nomás dicen Un mensaje que trae ánimo Pero no podemos reprender lo que es malo No podemos corregir lo que no está bien delante de los ojos de Dios Pero cuando nosotros decidimos ser luz Nosotros tenemos que reprender lo que no es bueno Y aunque el mundo lo mire ahora Si tú eres cristiano y dices Sabes que no estoy de acuerdo con este movimiento De los homosexuales, de este movimiento De que se legalice drogas Y te conviertes en una persona que está llena de odio Según de acuerdo a ellos Una persona que no ama a las personas Una persona que odia Una persona que nomás critica Pero en realidad no es la verdad que nosotros conocemos Porque la palabra de Dios dice Que Dios al que ama corrige Que Dios al que ama corrige Así es que el que yo te diga que estés mal No necesariamente es que te odio Si no es que te amo Es como cuando tú castigas a tu niño O le pegas o algo Lo haces por su bien Y él no lo mira así Pero en realidad El que Dios ama Ahí se corrige Si ves Entonces Cargamos una responsabilidad tan grande Porque Dios nos dice Que somos la sal Y la luz de este mundo Entonces tenemos que reflejar La luz de Jesús Tenemos que reflejar Quien Él es Cuando Él vino a esta tierra Él demostró amor Él demostró compasión Pero Él confrontó el pecado Él confrontó lo que no era bueno Aun la mujer que estaba en el pozo Le habló Confrontó Como le dijo ¿Sabes qué? Pues aun con el que estás ahorita Ni es tu marido de verdad Y que esto y que el otro Y que bla, bla, bla Confrontó el pecado Y esa es nuestra responsabilidad Que tenemos que exponer Las tinieblas Tenemos que exponer las tinieblas Tenemos que exponer lo que es bueno Y lo que es malo Pero si nosotros andamos caminando En lo malo O si estamos actuando como el mundo ¿Cómo podemos exponer aquello? ¿Verdad? Eso dice Dice Seguimos leyendo el 12 Porque vergonzoso es aún hablar De lo que ellos hacen en secreto 13 Más todas las cosas cuando son puestas En evidencia Por la luz son hechas manifiestas Porque la luz es lo que manifiesta Todo ¿Verdad? La luz manifiesta todo Ya quedamos claro 14 Por lo cual dice Despierta tú que duermes Y levántate de los muertos Y te alumbrará Cristo Mirad pues con diligencia Cómo andéis no como necios Sino como sabios Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Por tanto no seáis insensatos Sino entendidos De lo cual sea la voluntad del Señor No es embragueis con vino El cual hay de solución Antes bien Sed llenos Del Espíritu Santo Hablando entre vosotros Con salmos Con himnos Y cánticos espirituales Cantando Y alabando al Señor En vuestros corazones Dando siempre gracias Por todo Al Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Sed llenos Del Espíritu Santo Ser llenos Del Espíritu Santo Ese debe ser Nuestro mayor anhelo Fíjate cómo dice No os embragueis Con vino ¿Por qué? Más bien Sed llenos Del Espíritu Santo Porque todos Andan buscando Algo que llene Ese vacío Todos andan buscando Una manera De llenar Ese vacío De callar De callar Esa soledad De apacentar Ese problema De detener Ese dolor Va a ser Llenos Del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Te va a dar Esa paz Que tanto necesitas Te va a dar Esa tranquilidad Que tanto necesitas Te va a dar Esa confianza Te va a dar Esa autoridad Para decirle Al problema ¿Sabes qué problema? Quizás ahorita Me tienes Me quieres tener Afligido Pero hay uno Que es más grande Que tú Hay uno Que es más fuerte Que tú ¿Sabes qué enfermedad Quieres sobrellevar Mi vida? Pero hay uno Que es más grande Que tú ¿Sabes qué situación? ¿Sabes qué problema? ¿Sabes qué dolor? ¿Sabes qué soledad? Hay uno Que es más grande Que tú Así es que Cuando el mundo Anda buscando Por todos lados Cómo llenar Ese vacío Tú y yo Tenemos la respuesta Tú y yo Sabemos Cuál es la fuente Cuál es la fuente De esa paz Cuál es la fuente De ese amor Que es Jesucristo Sed llenos Del Espíritu Santo Y me gusta mucho Cuando dice Alabar Entre vosotros Con salmos Himnos Cánticos Espirituales Cantando Y alabando Al Señor En vuestros corazones Dando gracias Entonces ¿Qué nos está Demostrando? Que el Señor Debe permanecer En nuestra boca Debe permanecer En nuestro corazón Que todo lo que Hagamos Lo hagamos Como si es ¿Para qué? Para el Señor Amén Vamos ahí a Juan 3 17 Gloria a Dios Aleluya Dice así Dice así El nombre Del Señor Jesucristo Juan 3 17 Aleluya Porque no envió Dios a su hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino para que El mundo Sea salvo Por él El que En él cree No es Condenado Pero el que No cree Ha sido Condenado Porque no ha Creído En el nombre Del unigénito Hijo De Dios Y esta es La condenación Que la luz Vino Al mundo Y los hombres Amaron Más las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Porque todo aquel Que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene A la luz Para que sus obras No sean reprendidas Más el que Practica La verdad Viene a la luz Para que se manifieste Confieste Que sus obras Son hechas En Dios Que poderosa palabra De Dios Amén Muchas las veces Este Leo estas escrituras Y casi como Pues siento que no tengo Que decir nada Porque la verdad La palabra Habla por sí misma La palabra Habla por sí misma Y quizás Podríamos hasta Nomás seguir leyendo Y leyendo Y ahí va a haber La explicación De todo Pero Miramos Que aquí nos Enseña La razón Por la cual Mucha gente No se acerca A Dios Porque dice Porque todo Lo que hace Lo malo Aborrece la luz Y no viene A la luz Para que sus obras No sean que Reprendidas Si te fijas Muchas las veces Por eso Este Los me viene a mente Como Hay mucha gente Que no, no, no No quiero nada De Dios No, no Ahorita no quiero nada Ahorita no quiero nada Porque saben Dentro de ellos Que La luz De Jesús Va a sacar A flote Todas esas cositas Que están ocultas Que va a sacar Todas esas cosas Que están ocultas Y aún muchos De los que estamos Quizás sentados Ahorita Por eso tenemos Miedo a ser más Porque podemos Sentir que esas cosas Van a ser Van a salir A la luz Pero déjame Decirte Que Dios Perdona Todo Dice Dice Se me hace que Es Isaías 55 o 60 Que Dios Es amplio En perdón Él está Esperándote Con brazos Abiertos Así es Así es que Tenemos que Acercarnos A Él Tenemos que Acercarnos A esa luz Para que esa luz Resplandezca A nosotros Y nosotros Podamos Expander esa luz Al que está En sí De nosotros Y que digan En realidad Oye Hay algo En ti Para que en realidad Ellos puedan ver Que hay algo En ti Para que en realidad Ellos desean Deseen Lo que tú tienes Pero si nos ven Que siempre andamos Enojados Que siempre andamos Molestos Que siempre andamos Quejándonos Entonces Cómo es Que alguien Va a querer Lo que nosotros Tenemos Cómo es Que alguien Va a desear Al Señor Jesucristo Si Lo que ellos Ven aquí En la tierra No está Manifestando Quién es Él Porque nosotros Nosotros Tenemos faltas Y nunca vamos A llegar A ser Perfectos Ese es Nuestro deseo Es nuestro Anhelo Acercarnos A Él Y ser Más Como Él Pero siempre Va a haber Detalles Siempre va a haber Cositas En nosotros Pero tenemos Que tratar De ser Lo mejor Que podamos Ser Tenemos Que tratar De alcanzar Esa perfección Lo más Que podamos Yo Me quedo Tan asombrado Cuando veo Todas las cosas Que están pasando En este En este Tiempo Porque En realidad Yo Yo he sentido Como que Muchas de las veces Como cristianos No estamos Hablando Lo que tenemos Que hablar Y hay Muchas veces Que es por Temor Y es Quizás Porque Sabemos Que va a venir Mucha gente Contra nosotros O quizás No nos sentimos Que somos Realmente Esa luz O hay Enseguridades En nosotros Pero cuando Nosotros Sabemos Cuando nosotros En realidad Sabemos Quien está Con nosotros No vamos A tener Miedo De hablar Y decir La verdad Ahorita Ahorita Como les decía Antes Yo Yo he visto En redes sociales Y en todo eso Como Mucha gente Se va Contra los cristianos Y Ahorita Lo que parece Parece Que 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 El ser Un rebelde Es ir Contra Contra Lo que es Malo Contra Lo que es Pecado Y yo Recuerdo Mucho Que Nuestro Líder De jóvenes Nos decía Eso Muchas veces Pero ahora Lo veo Más que Nunca Que en realidad El ser rebelde Es ir Contra Lo que es Malo El rebelarte Es ir Contra Las tinieblas Porque parece Que todos Están listos Para criticar Todos están Listos Para Para apuntar Y por eso Es mucho Temor Quizás En Yo me Me puse Tan triste Cuando miraba Varios de estos Pastores Que tienen Un plataforma O sea Más grande Por ejemplo Que los llevan A la tele Y que acá Y que esto Y lo otro Y les preguntan Oye Y tú Que piensas Sobre Este Movimiento Y Escuchando Ellos Decir Sabes Que En realidad Yo No me Meto Tanto En eso Mi Predicación Es más Bien Motivar Mi Predicación Es más Bien Animar A la Gente Y yo Dije Wow Que triste Porque Entre Mí Me venía Esa Escritura O sea Señor En tu Nombre Señor Yo hice Esto Hice Lo Otro Sabes Que No Hablaste La Verdad Aún Teniendo Ese Lugar Para Poder Decir Sabes Que De acuerdo A la Palabra De Dios Esto 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 Está Mal Delante De Dios Pero Tener Temor De Decir Sabes Que Está Mal Nosotros Tenemos Que Armarnos De Valentía Por eso Es que La Palabra De Dios Dice Que Los Valientes Arrebatan En el Reino De Los Cielos Los Valientes No Los Cobardes Los Valientes Los Que No Tienen Miedo Resplandecer Porque Se oye Muy Bonito Oh Si Yo Soy La Luz De Jesús Y Quizás Una Camisita Con Un Foco Y Un sticker En El Carro De Un Pescadito Y Oh Si Somos Somos Cristianos Pero No Nomás Es Eso Es El Poder Hablar La Verdad De Dios Es Poder Reprender Lo Que Es Malo Es Poder Ir Contra Lo Que Está Malo Si 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 Me Entienden Y Y Yo 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 Sentía Que Algo Así Era Tan Importante Para Nosotros Porque Muchas Las Veces No No Hemos No Nos Hemos Metido En Realidad En Lo Esto Significa En Lo Que Esto Trae A Nosotros Entonces Dice Más El Que Practica La Verdad Vive En La Luz Para Que Sea Manifesto Que Su Obra Son Hechas En Dios El Que Vive En La Luz Va A Traer Obras Que Dice Va A Traer Obras Que Son Hechas En Dios Amén Vamos Allá Mateo 5 Mateo 5 Y Vamos Del 14 Al 16 Amén Dice Vosotros Soy La Luz Del Mundo Una Ciudad Asentada Sobre Un Monte No Se Puede Esconder Ni Se Enciende Una Luz Y Se Pone Debajo De Un Almud Sino Sobre El Candelaro Candelero Perdón Y Alumbra A Todos Los Que Están En Casa Así Alumbre Vuestra Luz Delante De Los Hombres Para Que Vean Vuestras Buenas Obras Y Que Y Glorifiquen A Vuestro Padre Que Está En El Cielo Amén Entonces No Te Escondas Más Qué Bonito Como Como El Señor A Través De Su Palabra Él Puede Demostrarnos Cualquier Cosa Yo Le Digo A Los Jóvenes Eso De Verdad Que Cualquier Problema Que Tú Tengas Cualquier Situación Que Tú Estés Pasando Cualquier Duda Tú Puedes Ir A Su Palabra Y Ahí Vas A Encontrar La Respuesta Ahí Vas A Encontrar Esa Respuesta Y Entonces Me Encanta Porque Dice Sabes Que No Hay Manera Cuando Tú Tienes Esta Luz Cuando Tú Estás Resplandeciendo La Luz De Jesús No Hay Manera Que La Escondas No Hay Manera Que La Puedas Esconder Porque Esa Luz Va A Brillar Verdad Y Entonces Dice Para Qué Para Qué Es Necesario Que Yo Viva Como La Luz De Jesús Para Que Es Necesario Que Yo Hagan Cosas Buenas Para Que Es Necesario Que Yo Me Rodee De Buenas Personas Para Que Es Necesario Que Yo Busque Más De Dios Que Sea Lleno Del Espíritu Santo Para Que Es Necesario Que Yo Vaya De La Iglesia Que Ore Que Que Lea Su Palabra Para Que Yo Sea Esta Luz Pero No Es No Más Como He Dicho Antes No Es No Más Para Nosotros Sino Es Para Que Dice Alumbre Esta Luz Delante De Los Hombres Y Para Que Vean Esas Buenas Obras Para Que Vean Esas Buenas Acciones Para Que Vean En Nosotros Esa Felicidad Esa Alegría Ese Gozo Esa Paz Para Que Ellos Miren Que Hay Algo Diferente Nosotros Para Que En Realidad Él Resplandezca En Nosotros Y Dice Y Glorifiquen A Vuestro Padre Que Está En El Cielo Yo Este Ahorita Se me Viene Se me Viene A la Mente Una Conversación Que Tuve Con Alguien Hace Poco Que Esta Persona Tenía Unas Ideas Poquito Diferente Me Dicen No Es Que Yo Si Yo Si Sé Que Hay Un Dios Me Dice Pero No Sé Si Sea El Dios Que Está En la Biblia Porque Varias Cosas Que Ahí Estaba Hablando Y Bueno Lo Escuché Bueno Es Válido Tu Manera De Pensar Pero Mira Quiero Decirte Una Cosa Lógicamente Estamos Hablando De Lo Y Y Y ¿Sabes Por Qué Porque Le Dije Vamos A Decir Que Todo Este Tiempo Nosotros Servimos A Dios Venimos A La Iglesia Oramos Ayunamos Buscamos Este Nos Apartamos Del Mal Hicimos Lo Bueno Había Buenas Obras Nosotros Vivimos Feliz Alegres Nos Apartamos De Drogas De Cosas Que Nos Llevan A Perdición Le Dije Y Nos Morimos Mañana Y Nos Morimos Y No Había Dios No Había Infierno No Había Nada Te Mueres Y Ya Se Acabó Pero Viviste Una Vida Feliz Fuera De Problemas De Cosas Que Te Podiste Evitar Confiaste En Alguien Verdad Que Te Pudo Traer Ese Alivio Digo Pero Vamos A Decir Lo Opuesto Que Tú Viviste Como Quisiste Hiciste Y Desasiste Y Desasiste Te Emborrachando Y En Drogas Y En Cosas Y Viviste Tu Vida A Todo Lo Que Según Te Gustaba Y Tu Carne Deseaba Y Te Muere Si Hay Un Dios Y Hay Infierno ¿Dónde Vas A Pasar La Eternidad Y Pues La Verdad No Me Pude Decir Nada Dijo Bueno Pues Tienes Razón Pero Digo Nosotros Que Estamos En La Luz Ya Dejando Esa Lógica Que Obviamente Es Obvio Que Es Lógico Y Conviene Aún Servirle Al Señor ¿Verdad? Podemos Hablar De Tantas Cosas Como Que Oh Pues El Viento No Existe Porque No Lo Veo Pero Lo Siento Dios Existe Porque Lo Sentimos Y Sabemos Que Él Vive Y Sabemos Que Él Venció A La Muerte Y Sabemos Que Él Vino Y Se Entregó Por Nosotros Es Esa Seguridad Que Nosotros Tenemos So Entonces Entonces Nosotros Como No Compartir Lo Que Dios Ha Hecho En Nosotros Al Principio Leímos Antes Eran Tinieblas Mas Ahora Son Luz Entonces Que Nos Quiere Enseñar Eso Que Antes Vivías De Cierta Manera Pero Ahora Vives De Otra Manera Y Por Eso Es Que Hay Mucha Confusión En La Iglesia Porque Muchas Las Veces Decimos Que Estamos En Cristo Que Vivimos Y Que Somos Cristianos Pero En Realidad No Nos Hemos Acercado Al Señor No Hemos Sido Llenos Del Espíritu Santo No Hemos Buscado Más De Su Presencia No Hemos Sentido Sus Caricias No Hemos Sentido Su Paz Su Gozo Su Amor Entonces como Podemos Demostrar Esa Luz A La Gente y Cómo Es Que Podemos Nosotros Vivir En Esa Luz Y Creyendo Eso Si En Realidad No Hemos Experimentado Lo Que El Señor Tiene Para Nosotros Tenemos Que Ser Llenos No Tenemos Que Sentir Su Presencia Tenemos Que Ser Llenos Del Espíritu Santo Tenemos Que Ser Llenos De Ese Valor Tenemos Que Ser Llenos De Esa Presencia De Dios Llenos No A La La Habita No Tantito Poquito Yo Crecí En El Evangelio Me Apartí Un Poco Y Eso Me Hizo A Mi Ver Que No Hay Nada Que El Mundo Ofrezca Que Dios Tiene Yo He Visto Mucha Gente Muchos Amigos Muchas Personas Que La Realidad Digo Yo No Yo No Quiero Eso No Quiero Nada Eso La Verdad Que Yo Soy Feliz Yo Soy Contento Porque Yo Tengo La Verdad Porque Yo Tengo Al Dios Que Salva Yo Tengo Al Dios Que Sana Hermano Es Tiempo Que Nos Creamos Todas Esas Palabras Que Escuchamos Y Que Nos Predican Y Que Nos Dicen Y Muchas De A veces La Escuchamos Y Sale De Acá Pero En realidad Lo Crees En realidad Lo Estamos Viviendo En Realidad Esa Convicción En Mí Si Te Fijas Entonces Nosotros Tenemos Que Dar Esas Obras Esas Buenas Obras Esos Frutos Verdad Yo La Verdad Esta Vez Que Hablé Con Este Muchacho Yo Me Quedé Como Porque Sabía Que Tenía Una Una Mentalidad Medio Pues Si A veces Muchas A veces Lo Que Pasa Este Caminamos En Las Cosas De Dios Y De Repente Dejamos Que Cualquier Otra Cosa Venga Y Nos Cambie Y Ya Nuestras Ideas Están Por Acá Y Por Allá Y Yo Dije Pues Que Le voy A Decir ¿Verdad? O sea Yo Sé Que Pues Sé Escritura Sé Aquí Puedo Dicir Saco Esto Pero Yo Solamente Le Dije Señor Déjame Hablar Lo Que Tú Quieras Dicir Y Este Eso Es Bonito Porque Cuando Nosotros Nos Dejamos Ser Usados Por Él Nos Va Dejar Decir Lo Que Tenemos Que Decir Yo Me Quedo Quedo Asombrado Con Esto Porque Hay Muchas Cosas Que Puedo Hablar Y Decir De Lo Que Es Ser Luz De Aún Como El Señor Expone Eso Podemos Como Les Dije Ver Eso De La Mujer Que Estaba En El Pozo O sea Le Expuso Todo Lo Que Ella Tenía Dentro Que Quizás No Más Ella Estaba Pasando Sabía Lo Que Había Tenido Varios Maridos Y La Gente La Miraba Como Que Esta Pecadora Esa Mujer No Sirve Para Nada Esa Mujer Esto Y el Otro Pero Lo Que Más Para A mí Sobresalía Es que Dios A todos Nos ha Creado Con un Propósito Y Obviamente Eso Lo Sabemos Porque Aún En La Creación Dios Creó Primero Trabajo Para El Hombre Y Luego Creó Al Hombre Y En Cuanto Creó Al Hombre Le Dio Función Le Dio Trabajo Le Dio Cosas Que Hacer Lo Creó Con Propósito No Fue Creado Nomás Porque Voy A ser Una Persona Y A ver Qué Tal No Lo Creó Con Propósito Así Es Que Recuerda Eso Tú Fuiste Creado Con Propósito Tú Fuiste Creado Con Destino Tu Vida No Es El Trabajo Tu Vida No Debe De Ser Este Aún La Escuela Que Es Bueno Obviamente Pero El Trabajo Es Bueno Y Todo Eso Tu Familia Es Importante O Tu Vida Eso No Es Tu Propósito Eso No Es Por Lo Que Fuiste Creado Tú Tú Tienes Un Propósito Un Destino De Dios Todos Nosotros Tenemos Tenemos Eso Yo Siempre Me Impacta Tanto Como Por Por Ejemplo Mi Esposa Ella Pues Fue Al Colegio Ella Quería Ser Enfermera Este Pero Ella Miraba Que Eso Como Que No Como Que No Encajaba Con Su Vida Aquí Aún En La Iglesia Porque Saben Que Muchas De Es Empezando Pues Es Trabajas De Noche Y Muchas Horas Y Todo Esto Y El Otro Y Ella Miró Que Eso No Era Lo Que Dios Tenía Para Ella Que Yo Sé Que Ella Tiene Algo Más Grande Y Que El Señor Va Llevar A cabo Eso Que Está Dentro De Ella Porque Si Alguien La Ha Escuchado Adorar He Sido Yo Y La Verdad Déjenme Que Les Digo Que Canta Más Bonito De Lo Que Canta Aquí Y Adora Más Bonito Y Siempre La Puche Le Andale Es Que Suéltate Más Y Suéltate Más Pero Yo sé Que Va a Llegar Ese Punto Pero Me Quiero Asombrado Como Como Aún Eso ¿Verdad? Ella Decidió Dejar Esa Carrera Por Servirle A Dios Y Me La Verdad Que Nos Ha Dado Todo Lo Que Necesitamos Por Eso La Verdad Es Que Siempre Que Escucho Este Versículo Que Dice Que Busca Primero El Reino De Dios Y Su Justicia Y Todo Será Añadido Porque Yo soy Testigo De Eso Porque Sea Lo Que Sea Con Errores Con Fallas Con Dificultades Con Quizás Pueden Decir Lo Que Quieran De Mi Y De Mi Esposa Pero La Verdad Que Para Nosotros Lo Más Importante Es Servir A Dios Y Aunque La Reguemos Que Si La Regamos Eso Si Les Aseguro Que La Regamos Miles De Vezes No Somos Para Nada Perfectos Pero Ese Es Nuestro Deseo Ese Es Nuestro Anhelo Es Servir Al Señor Y Es Tan Importante Que Ese Sea Nuestro Deseo Que Ese Sea Nuestro Anhelo Que Nosotros Deseamos Ser Más Como Dios Porque Hay Gente Que Está Sufriendo Hay Gente Que Está Gimiendo Queriendo Buscar Una Solución Que No Encuentran La Solución Y Se Quitan La Vida Y Se Llenan De Drogas Y Y Buscan Todo Esto En Todos Los Lugares Excepto Con Dios Y Tú Y Yo Que Tenemos La Verdad Que Tenemos La Luz Es Tiempo Que Reflejemos Eso Es Tiempo Que Nos Acerquemos A Él Que Seamos Conectados A Esa Luz Para Que En Realidad Este Foquito Que Tenemos Empiece A Brillar Amén Aleluya Gloria a Dios Bueno hermanos Ya es Todo Quería Este Dar Un Mensaje Cortito Para Poder Irnos A Descansar Y Espero Que Que Les Higa Llenado Este Mensaje Como Lo Hizo A mí Porque La Verdad Cuando Lo Estaba Estudiando Como Les Digo Desde Chico Siempre Había Escuchado Que No Pues Nosotros Somos La Luz Del Mundo Ya Que Sabe Pero En realidad Es Una Responsabilidad Aún Más Grande Aún Más Grande Con Aún Más Peso Amén Aleluya Vamos a orar Y vamos a pedirle al Señor Que Que Haga Brillar Esa Luz En Nosotros Amén Aleluya Gloria A Ti Señor Padre Te Damos Gracias Señor Jesucristo Porque Tú Eres Bueno Padre Celestial Porque Tú Eres Tan Grande Señor Con Nosotros Padre Porque Has Demostrado Tu Gracia Tu Amor Señor Tu Misericordia Hacia Nosotros Padre Yo Te Pido Señor Jesucristo Que Seamos Llenos Padre Que Seamos Llenos Padre Completamente De Tu Espíritu Santo Padre Celestial Te Pedimos Señor Jesucristo Que Podamos Acercarnos Cada Día Cada Mañana Cada Instante Señor Más A Ti Señor Jesucristo Que Todo Lo Que Hay En Nosotros Padre Pueda Reflejar Quien Eres Tú Padre Celestial Porque Señor Jesús Aunque Tú No Estás Aquí Físicamente Padre Nos Has Enviado A Nosotros Como Instrumento Padre Celestial Porque Nosotros Somos Señor Tus Manos Aquí En La Tierra Padre Nosotros Somos Tus Pies Aquí En La Tierra Señor Jesucristo Señor Jesucristo Así es Que Úsanos Padre Ayúdanos Señor A hacer Esa Luz Padre Que Refleja Tu Amor Hacer Esa Luz Que Refleja Señor Tu Bondad Tu Misericordia Tu Gracia Padre Celestial Hacia La Gente A Ti Padre A Tratar De Apagar Señor Jesús Esos Deseos De La Carne Padre Celestial Porque Tiene Que Haber Una Diferencia En Nosotros Tenemos Que Ser Apartados Padre Tenemos Que Ser Santos Como Tú Eres Santo Padre Celestial No Podemos Señor Vivir Como El Mundo Padre No Podemos Tomar Parte De Las Cosas Del Mundo Señor Jesús No Podemos Ser Señor Jesucristo Como Hijos De Luz Padre Celestial Y Te Pido Que Hagan Resplandecer Padre Sobre Nuestros Rostros Tu Luz Padre Celestial Y Que Podamos Ser Una Reflexión De Ti Aquí En La Tierra Padre Celestial Que Podamos Manifestar Quien Eres Tú Padre Celestial Porque Aún Tu Palabra Dice Señor Jesucristo Que El Espíritu Que Levantó A Jesús De Los Muertos Habita Padre Que Podamos Caminar Señor Como Valientes Que Podamos Hablar Señor La Verdad Señor Que Está En Ti Señor Jesucristo Que No Tengamos Miedo Señor De Ir Contra La Corriente Que No Tengamos Miedo Señor Jesucristo De Ser Diferente En Este Tiempo Tan Feo Señor Y Tan Confuso Padre Celestial Yo Te Pido Padre Que Tú Tomes Control De Nuestra Mente De Nuestro Corazón De Nuestra Alma Señor De Nuestros Pensamientos De Nuestras Acciones Jesús Y Que Podamos Vivir Señor Jesucristo Como Tú Jesús Te Agradezco Por Lo Que Estás Haciendo Por Lo Que Has Hecho Y Por Lo Que Vas A Hacer Jesús Padre Solo A Ti Solo A Ti Podemos Dar Gloria Solo A Ti Podemos Dar Honra Solo A Ti Podemos Dar Alabanza Señor Jesucristo Porque Tú Eres Digno Porque Tú Eres Santo Gracias Y el Pueblo Del Señor Dice Amén Aleluya